¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Al Otoño del Cáceres! Era un partido crucial, ¿no? Para nosotros sabemos que ahora ya no estamos jugando para salvarnos. Sabíamos que era importante hacerse fuerte en casa porque en los últimos partidos todo el mundo se la está jugando. Así que perder un partido en casa sería un golpe duro para nosotros. Hemos sabido sufrir, ellos son un equipo grande, nos han hecho daño y tal, pero no hemos dejado de pelear y al final hemos conseguido la victoria. ¿Contento con su acción? Sí. Me hacía falta un partido más o menos bueno en ataque también para volver a tener sensaciones y yo creo que el equipo lo necesita, ¿no? En cuanto estemos todos enchufados creo que es mejor para el grupo. Unidos son Cáceres, 20 medios, unidos son Cáceres. 20 medios, unidos son Cáceres.